Bienvenidos al canal, yo soy Miriam y hoy os traigo una cosa súper útil porque ¿Quién no usa gafas? Gafas de ver y las de no ver, porque ahora llega el veranito y nos ponemos gafas de sol y están hechos un churro. Todos hacemos así, por lo menos en mi casa se hacía así y parecía limpiarme las gafas yo. Y limpiaba las gafas. Con un cliente. A veces está con la misma camiseta, recuerdo yo de chica. Bueno, hacemos así. Y pues se ha quedado todo. Toda la grasilla que tenga las gafas de haberla cogido con los dedos se ha esparcido y ahora ya no solo tiene polvito sino tiene grasa esparcida. No importa, seguimos. Esto no se quita porque tiene grasilla. La grasilla de haber tocado la piel, los dedos, la suciedad, eso crea una capilla. Para evitar que con un pañuelo y un poquito de vapor de bao no funcione. Lo que hay que hacer es lavarla. Lavarla con un limpia gafas. Pero yo tengo la solución de hacerlo de manera casera súper fácil. Os lo voy a enseñar. Necesitamos un tarrillo pequeñito de estos que te puedas tener en casa o puedas llevarte a la calle sin que sea una molestia. Y uno que tenga spray. Un cacharrito con spray. Ahora, así. ¿Veis? Pues ahora vamos a llenar la mitad de agua. Yo voy a usar agua destilada pero vale agua de grifo, agua mineralizada, agua embotellada, la que quiera. Yo para estas cosas siempre uso agua destilada. Agua de usar la plancha, de la batería de los coches, echa agua. Es que se echa menos a perder. Porque como está desmineralizada, no tiene minerales, no tiene nada, pues aguanta más. Pero como vamos a echarle alcohol, por eso vale cualquiera. Vamos a echarle la mitad. Con cuidado porque tengo unas manillas a veces de trapo. Así, quiero que lo vea ahí, ¿vale? A ver. ¿Veis? Más o menos la mitad. La mitad de agua. Y ahora vamos a echarle la otra mitad de alcohol. Yo tengo este que es el que cojo en las farmacias, que es el de 96, el de pura la herida. Este le va a dar un brillo a las gafas muy bueno. No se quede marcado. ¿Veis? 50-50. Y ahora lo último, que sí es necesario, y es un poco de detergente de lavar plato, de lavavajillas. Cualquier marca vale. En un solo necesitamos una gotita. A ver qué... Creo que le voy a echarlo porque ha sido una gotita muy chica. Ya está. Esta es una gotita más volandecilla. Y ahora solo tenemos que cerrar. Movemos un poquito. Listo. Vamos a ver qué tal funciona. Estas son mis gafas de ver. Me pongo mi gafilla. Pero como es tan tan sucia... Es que no sé si la veis. Es tan tan rica que es sucia. No sé si la veis. A ver. Esto de enseñar la suciedad de las gafas no es nada glamuroso. Por favor, no os vayáis. Que os voy a enseñar cómo se soluciona. No sé si lo veis. Está un poco un warring tommy. Bueno, pues le vamos a echar un poco de... ¿Veis? Así. Y ahora con el trapillo que trae las gafas... Que es que yo lo he perdido. No importa. Tenemos un cleaner. Con un cleaner... No es necesario que sea el trapillo de las... El pañito este de las gafas o... Vamos a ver. Uh. Mira esto. A ver si se ve. Mira. Aquí quedo yo. Y aquí quedan mis gafas sucias. No sé si lo veis. No sé si lo veis. No sé si lo veis. Bueno, aquí están súper limpias y aquí no están tan limpias. Están un poco borronosos. Pues vamos a hacerlo otra vez. Y esto se hace... Yo la tengo en el coche. Porque en el coche cuando me molesta el sol, el parasol este unipersonal, yo lo bajo y el sol siempre está aquí. O yo soy muy bajita. Yo soy muy bajita o el parasol a mí no me funciona. Así que al final, está así en el coche, pues me pongo mis gafas de sol. Que también es necesario porque nosotros tenemos un sol aquí en Andalucía con mucha fuerza. Muchas personas de Europa vienen aquí a Andalucía a disfrutar de este sol. Y a todo. Vamos a hacerlo con unas gafas de sol. Estas son mis gafas de sol. No vayas. Que me gusten. De hecho. Y le dan. Bien. Se limpian en un flit. Y se secan muy rápido por el alcohol, que no deja marca. Pasa igual con los limpiacristales, por eso llevan alcohol. Pues que han quedado perfectas. A ver qué os parece. Pues eso es todo por hoy. A ver. A ver. Ya está. Espero que os sirva este tío. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.